Presentamos los cuentos de María del Carmen Lizarduy e Iñíguez, nacida en Vitoria, en la Vascongada española, vive en Francia, en Chueletour, Turén. Estudió en las universidades de Bordeaux, Poitiers y Rennes. El objetivo de los cuentos es dar a conocer de manera sencilla y amena la cultura y la historia de España tan desconocida y vilipendiada en el extranjero. Buenos días, Hispanoamérica. Hoy les voy a contar un cuentito. El título es La canción de la bandera. Aquella mañana, día de la Virgen del Pilar, Pablo y Carlos se dirigían al pueblito de Cuscurrita en la Riozpa. Oye, Carlos, ¿por qué la llaman Cuscurrita la maldita? Ah, pues no lo sé. Su nombre es Cuscurrita del río Tirón, pero, como bien sabes, por estos pueblos, los vecinos se mofan entre ellos desde épocas lejanas. Lo que ha dado Cuscurrita la maldita, Tirgo la perdición, Casa la reina el infierno y Aro la condenación. Y también en Grañón ni mujer ni lechón y en Zarratón en cada casa un ladrón y en la del alcalde el mayor. Y así podemos seguir con las citaciones. Pocos son los pueblos que salen bien parados. Pero, hablando seriamente, lo único que te puedo decir es que era una localidad amurallada y que tenía una cierta importancia en la Edad Media, puesto que se haya citada en algún documento de Sancho de Navarra, por ahí, por el año 865 o más tarde. Ah, bueno, visitaremos el castillo de los Velasco y compraremos unas botellitas del vino tinto tan rico que producen. Una se la regalaré a mi abuelo el día de su cumpleaños. El castillo es magnífico, aunque su apariencia actual es fruto de una reconstrucción, pero vale la pena detenerse en él, ¿no? Sí, sí, Carlos, por supuesto. Además, con el día que nos ha salido tan espléndido, la excursión será formidable. ¿Podríamos atarcarnos también a Tiervo y visitar la iglesia de El Salvador del siglo XII, te va? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, estupendo. Pero, Pablo, acelera el paso entonces y no te quedes contemplando las musarañas o buscando tus piedrecillas dichosas y olfateando el terreno. ¡Ya voy, ya voy, jopeta, qué prisas! El camino entre los viñedos era espectacular. Los jóvenes tomaron después un atajo pasando por las eras. Pablo se quedó a la zaga buscando piedras para su colección. Era una de sus pasiones y un pasatiempo favorito. Carlos, al igual que un soldado en un desfile, se puso a silbar. al poco se encontró con un labriego mayor de edad muy bien trajeado parecía un cacique de tiempos pasados salido de un óleo la carabina colgada al brazo como los cazadores y un sombrero con una pluma buenos días joven canción patriota buenos días tengo usted señor como dice patriota la canción que va silbando y que vengo oyendo desde aquel recodo del camino en realidad no sé ni lo que voy silbando señor bien te lo voy a decir entonces banderita tú eres roja banderita tú eres banda ves ahora te suena no me he dado ni cuenta lo único lo único que sé es que permite llevar una buena cadencia marcar el paso en cuanto a lo de patriota porque tiene razón joven la canción sirve para un buen desfile y a propósito de patriota ya debe saber que el origen de la palabra viene del latín pater la tierra de nuestros padres de nuestros antepasados no séneca decía ninguno ama su patria porque es grande sino porque es suya y qué sabes de la bandera pues no sé nada señor que roja y amarilla o gualda en tiempos pasados teníamos como bandera las aspas de borgoña o cruz de san andrés que consiste en una cruz roja con nudos de ramas cortadas sobre un fondo blanco los uniformes y banderas del séquito de felipe el hermoso ostentaba esta cruz la bandera actual es la roja la roja igualdad la tenemos desde 1785 y primeramente se utilizó como pabellón naval para que se dominase a lo lejos ves en el mar los colores fuertes vivos son importantes para que se vean los navíos ah gracias señor hoy es un día singular usted me acaba de enseñar unas cuantas cosas ignorancia es su vida son lecciones que deberíamos todos saber desde niño mis abuelos nos recitaban en otros tiempos con dos gotas de sangre y un rayo de sol dios creó una bandera y se la entregó al pueblo español ah los símbolos de la patria los debemos honrar respetar venerar como el creyente venera a su dios oh qué bonito desconocía esta estrofa quién es el autor hijo no lo sé debe ser un verso popular es lo único que te puedo decir con la edad se va desvaneciendo mi saber y hasta mis recuerdos pablo llegó corriendo mira mira carlos mira la piedra que he encontrado buenas buenas señor buenos días uy qué bonita qué suerte pablo jovencito es un meteorito sin duda alguna yo poseo varios y este lleva níquel un meteorito y cómo sabe usted que que tiene níquel por sus reflejos verdes bueno las perseidas popularmente conocidas como las lágrimas de san lorenzo son una prolífica lluvia de meteoros anual durante los meses de julio y agosto la mayoría de ellos se desintegran al entrar en la atmósfera en estos lugares se encuentran muy a menudo es cuestión de tener paciencia y buena vista el tuyo es muy bonito joven la forma y el color son realmente excepcionales si hubiese sido de color amarillo hubiese llevado sodio vaya qué suerte he tenido la última vez que pasamos por aquí hay un fósil pequeñito y una piedra con una forma de zapato petrificado que decora mi estantería ah fósiles hallaréis en las orillas del río tirón pero entre tanto pedregal a veces uno pasa por encima sin verlos bueno tengo que seguir mi camino ala coraje fuerte y resistencia os deseo que paséis un buen día gracias señor ha sido un placer un verdadero placer hablar con usted vaya con dios a dónde se dirige a sahazarra con estas palabras el señor se alejó dio un silbido y dos valgos aparecieron de entre los matos y se unieron a él meneando el rabo los jóvenes prosiguieron el camino oye carlos ¿quién era ese hombre? ¿has visto cómo se ha despedido? coraje, fuerza pues no lo sé un labriego supongo un labriego con las prendas tan elegantes que lleva y la carabina y sus perros y sus conocimientos su saber bueno es día de fiesta y los aldeanos suelen vestirse con sus galas ¿no? ¿qué crees? ¿que era un descendiente de los Velasco? o tal vez para mí que es un notable de algún pueblo ¿cómo es que se? ¿cómo es que se ha parado a hablarte? pues ha dado la casualidad que iba sin darme cuenta silbando la canción de banderita cuando se ha dirigido a mí y me ha dado una lección de historia interesante ¡ah! tal vez ha sido maestro ¿no? o procede de alguna de alguna casa de noble apolenguco no tengo ni la no tengo ni la más mínima idea Pablo pero oye ¿sabes que nuestra bandera data de 1785? no la la rojigualda y conocías este verso con dos gotas de sangre y un rayo de sol no, no tampoco ¿de dónde lo has sacado? ¿ves? ¿ves Pablo? hoy hemos aprendido algo nuevo extraña la vida ¿por qué he silbado esa canción y no otra? ¿y por qué por qué Dios nos ha puesto en el camino a ese hombre? se ha detenido a charlar conmigo y gracias gracias a esa canción si no hubiese pasado de largo bueno yo hace unas semanas me levanté de la cama tarareando venid y vamos todos con flores a María con flores a Porfía que madre nuestra es y me pasé el día repitiendo la misma estrofa ¡ay! no se me iba de la cabeza ni por casualidad hasta mi madre me dijo riendo ¡ah! la Virgen ha hecho un milagro ¿qué te ocurre hijo? ¿de repente te has vuelto religioso? imagínate Carlos que es una canción que he debido oír cuando era niño en alguna procesión y y no obstante pasé el día canturreándola tarareándola tú Carlos posiblemente has has pensado en un soldado marcando el paso y y tu subconsciente pues pues ha puesto en marcha la canción que has silbado ¿un soldado? imposible ya sabes que soy antimilitar y que huyo de los desfiles y que huyo de los desfiles sí sí ya lo sé pero tú tienes tantas referencias culturales inmersas en tu cabeza que no es nada de extrañar que a veces no pueda retenerlas y se te escapen como a una olla por el pitorrito se le va el vapor ¡ah! muy bueno muy bueno soy una olla mira Carlos la patria la rojigualda las tradiciones la tierra los ríos los montes la historia todo esto todo lo llevas metido hasta en la médula tú Carlos tienes nuestra España en el alma tú eres España estoy de acuerdo tienes razón Pablo soy consciente que España me apasiona que me obsesiona y que es mi monotema pero de ahí a cantar sin darme cuenta de lo que estoy de lo que estoy cantando hay 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 un lapsus ni más ni menos en fin dejemos de disertar ah mira ya estamos llegando allá se divisa el castillo de Cuscurrita aligeremos el paso y dime Carlos ¿qué te parece si tatareamos los cosacos de Kazán de del maestro Sobrozábal tendremos también una buena cadencia ja 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 rieron los dos poniéndose a entonar el cosacos en su brioso corcel va a la estepa siempre a trote que del mundo es un azote 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 porque nunca va al cuartre fin del cuento muchas gracias y hasta la próxima si Dios quiere adiós que del mundo es un azote que del mundo se va a la estepa que del mundo se va a la estepa y hasta la próxima si Dios quiere se va a la estepa Gracias por ver el video.